Amarte como te amo es complicado Mirar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un dedito Ya no sé qué hacer para que sea bien Si apagar el sol parece el sol se amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies